Bueno, por aquí les presento la nueva Victory Suisse 150 en su versión Colors. Es una motocicleta lanzada por Auteko Mobility con tecnología Euro 3. La motocicleta es visualmente muy llamativa, en los semáforos se roba las miradas. Le van a preguntar si es una moto eléctrica, si es automática, cuánto cuesta, si corre bastante. La moto no es eléctrica, no es automática y corre mucho. Le dicen por algo el pequeño demonio. Aquí está el apartado del freno de disco delantero, las barras invertidas. Por aquí estamos viendo el freno de disco trasero y tiene también un freno de disco delantero. Ahí estaba la suspensión, una suspensión trasera en monoamortiguador por bieletas, como si fuera una moto de alto cilindraje. Pues se agarra espacio para colocar el monoamortiguador, además de generar una mejor suspensión. Vean, aquí está el tacómetro digital de la motocicleta. Vean la direccional incrustada en el tanque. Al ser la moto de 150 centímetros cúbicos con solo 110 kilos, da una excelente relación de peso-potencia. Puede subir, subiendo en promedio 80 o 90 kilómetros por hora, dejando atrás a muchas de sus competidoras. Esta motocicleta fue lanzada por Auteco Mobility, como ya lo dije, junto a la motocicleta Bomber 150. Ambas se destacan por un estilo neorretro, dotados de un equipamiento interesante para su precio y pues dirigido a un amplio espectro de clientes. La producción de esta motocicleta se realiza en la ensambladora de Auteco, en Itagüí. Por aquí podemos observar las calcomanías en los rines, son llantas seumáticas. La llanta delantera es una de 120-70 rin 12 y la trasera es 130-70 rin 12. Esta motocicleta Swiss 150 tiene un motor monocilíndrico de 149.2 centímetros cúbicos, lo que le da una potencia de 12 caballos a 8.000 revoluciones por minuto y un torque de 11.5 newton por metro a 6.000 revoluciones por minuto. Bueno, y ahí sí, como dice el disco, ya con esta me despido. Comenten el video, si alguien tiene la moto, comenten su experiencia, qué tal le ha parecido, si quieren ver el video con los otros colores de calcomanía, denle me gusta, compartan. Bueno, ahí se las dejo. Chao. Chao.